Sí, queremos invitar a la gente de San Carlos, vamos a hacer un bingo a beneficio de la escuelita de fútbol de Esportivo Norte. Se realizará el viernes 28 de septiembre. Y bueno, va a haber servicio de bufet, va a haber desfile y va a actuar el grupo ROM. ¿Dónde se va a estar realizando? ¿A qué hora va a dar inicio de todo? ¿Y cómo se pueden conseguir justamente las tarjetas, las entradas? Bueno, las tarjetas las podemos conseguir en la gente de la comisión, Adrián Kuchen, Fabián Nielenberger, también está Yelen Rey, no me acuerdo en este momento de las otras. Todos los papás. Todos los papás de fútbol, sí. ¿Dónde se va a realizar? Se va a realizar en Bartolomé Mitre, en el salón, a las 21 horas. Bien. Allí el salón es grande, ya conocemos las dimensiones, así que, ¿o ustedes preparan para algún cupo o demás? No, 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 lo hacemos ahí porque nosotros trabajamos asociados a ellos. Nosotros pertenecemos a Bartolomé Mitre, somos una subcomisión y trabajamos en conjunto con ellos, así que nunca tuvimos problemas, siempre nos ofrecieron el lugar, ¿no es cierto? Y bueno, nada más que agradecerle a ellos por lo que nos ayuda, ¿no es cierto? Exactamente. Y más por lo que ustedes presentan, si va a haber desfiles, siempre se necesita un poquito más de espacio, si va a haber una banda como es los chicos de San Carlos de Grupo Ron, también se necesita un espacio y allí lo cuentan. Exactamente, sí, sí. El salón es grande y tiene todas sus comodidades, así que sí, sí, lo hacemos ahí, más bien por comodidad, ¿no es cierto? Exacto. Todo lo que se recauda será destinado a... Al Club Esportivo Norte, a la escuelita de fútbol, bueno, acá estamos realizando muchos trabajos en el club, estamos refaccionando todo, acomodando los baños, acomodando el saloncito, pronto estamos también por hacer un torneo de fútbol, de escuelita de fútbol, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, es todo para acomodar el club, para llegar a esa fecha y poderlo tenerlo en condiciones como para poder realizar el encuentro. Bien, bueno, apuntamos a ello entonces, ¿cuándo va a ser justamente este encuentro de escuelitas? Bueno, acá vemos a través de las redes sociales que ya Club Esportivo Norte se ha hecho presente en otros torneos, así que me imagino que esperarán realizar el suyo también. Sí, sí, exactamente. Sí, nosotros hemos ido a varios encuentros y bueno, la gente de otros clubes también nos han dicho que van a venir, van a colaborar, porque esto nosotros recién empezamos, somos nuevos y queremos que la gente concurra, que nos dé una mano, un apoyo, como nos están haciendo hasta ahora. Nos apoyaron mucho en el tema del lechón ambulante y la gente, la gente en sí en San Carlos está colaborando mucho en el club, muy contento por eso, porque la gente se está sumando, digamos que el club no es para los chicos solamente, sino también para los grandes y queremos llegar a hacer algo para que la gente lo pueda disfrutar. Bien, ¿cuándo va a ser el encuentro? El encuentro va a ser el 7 de octubre. La idea es hacerlo acá, ¿no? Es hacerlo acá, sí, sí. Y bueno, después el 13 de octubre también vamos a realizar una cena de pescado, que la vamos a hacer también en el Bartolomé Mitre. Ya la vez pasada la habíamos realizado ahí y ahora la vamos a volver a hacer. Bien, ¿cómo para que ya vayan agentando la fecha? Exactamente, para que ya más o menos vayan, hay mucha gente que ya me había preguntado cuándo la íbamos a hacer, tuvimos un inconveniente, la tuvimos que suspender, así que bueno, ahora pensamos realizarla de vuelta. Bien, así que bueno, a seguir trabajando me imagino para todos estos eventos y no queda más que la gente se sume, ¿no? Sí, sí, agradecerle más bien a todos por el apoyo, la colaboración, a la comuna que nos apoya mucho también en el tema de espacios verdes, al Bartolomé Mitre y bueno, a toda la gente, a la comisión de padres, todos los que están con nosotros, ¿no es cierto? Porque gracias a ellos estamos saliendo adelante. Bien, por lo pronto invitar a lo que se va a hacer el viernes, reiteramos la invitación. Sí, sí, el viernes vamos a hacerle el bingo, así que los invitamos a todos, el que quiera venir es familiar, así que padre, madre, chicos, abuelos, todos los que quieran venir, están todos invitados.